Yo no quiero, pero ya lo llamaron, creo. Germán me ha soplado. Bueno, bien merecido, porque todos somos peruanos, queremos que gane la selección. Y bueno, que tenemos que ganarle a Paraguay también. Bien merecido, pues. Está pasando un momento espectacular, pero van a tener mejores, tanto con la U como por la selección. Mi enojo es que se rompe el alma alemano y no lo consideran mucho. Entonces yo quiero que seamos justos y alabar la actuación de alemanos.